En primer lugar, quiero reconocer la derrota del Partido Socialista en estas elecciones municipales y autonómicas y aprovechar también para felicitar al Partido Popular por su resultado. Es evidente que este resultado es un mal resultado para el Partido Socialista, no es en absoluto el resultado que esperábamos, pero también me van a permitir que hoy aproveche estas palabras para agradecer a los más de 6 millones de ciudadanos y de ciudadanas que han confiado de nuevo en el Partido Socialista en estas elecciones.